Desde esta semana los cienfuegueros ya pueden acudir a todas las unidades de la red de comercio de la provincia, incluyendo los mercados ideales e industriales que se ubican en el Boulevard Perela Sureño, la arteria más céntrica y concurrida de la ciudad. En el caso de nuestra red de mercados industriales ideales, apertura 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, como siempre ha estado. Y en el caso de la bodega y casilla, atendiendo a los horarios que habitualmente siempre ha tenido. Por lo general, porque hay zonas, sobre todo las zonas urbanas y las zonas del turquino, que tienen horarios diferentes atendiendo a las condiciones de transporte. Cada administración es la encargada de velar que se cumplan las medidas de protección, higiene y distanciamiento social dentro de las unidades y las fuerzas del Ministerio del Interior apoyan la disciplina del pueblo que hoy acude a estos establecimientos en busca de productos con alta demanda. En esa red se mantiene la harina de trigo, harina de maíz, los azúcares, todos los productos de la alimenticia, los productos de la enveri, los productos del lácteo. Cada uno de los productores tiene una responsabilidad con este mercado. Hay momentos que no hay la presencia estable de estos productos, pero hay momentos que hemos logrado la presencia en la red. Es decir, no en todas las unidades nuestras está presente estos productos porque también esas industrias también han tenido sus afectaciones. En aras de evitar aglomeraciones también se han buscado alternativas para disminuir la presencia de trabajadores por cuenta propia que tienen en estas unidades un espacio habilitado para sus ventas. ¿Qué es lo que hemos definido? En estos lugares, coordinado con ellos, se ha buscado la manera que se trabaje intercalado por día para mantener la presencia y mantener, por supuesto, las condiciones también de separación entre un lugar y otro. Hasta el momento, la primera etapa de recuperación post-COVID en el sector del comercio cienfueguero marcha favorablemente y ya existen estrategias diseñadas para implementar las medidas correspondientes a las nuevas fases de retorno a la normalidad. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.